Hola, en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de determinantes. Nos proponemos ver que el determinante de esas dos matrices, ahí como veis, es igual. Es decir, el determinante de la primera matriz coincide con el determinante de la segunda matriz. Si observamos un poco las matrices podemos ver que son muy parecidas. Cambian los signos que se van alternando, mientras que en uno empezamos con el menos, en la otra matriz empezamos con el más. Entonces lo que quiero demostrar es como esos dos determinantes nos da el mismo resultado. Nos va a dar el mismo resultado, sin calcularlo, sin necesidad de tener que calcular el resultado. Daos cuenta que es una matriz de 6x6. Sería costoso ponernos a trabajar y encontrar su resultado. Entonces vamos a justificar, que es lo que proponemos, justificar que ambos determinantes dan el mismo resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando las propiedades de los determinantes. En primer lugar vamos a observar lo siguiente. Si yo considero la matriz, que estamos de partida, la primera que tenemos en el lado izquierdo, y vamos a esa matriz, vamos a ver que la otra matriz es igual, salvo que todos están multiplicados por menos uno. Es decir, si yo cojo a esa matriz, a la matriz A que la he denominado y la multiplico por menos uno, me da la otra matriz que es la que tengo en el otro lado. ¿De acuerdo? Tengo dos matrices. Veo que una es el resultado de la otra multiplicada por menos uno. Porque recordad que multiplicar por menos uno en una matriz es multiplicar cada elemento de la matriz. Atendiendo a eso, ahora puedo aplicar y observar, vamos a ponerlo más fácil de este modo para que nos quepa todo. Menos uno por A, donde A es la matriz de partida, es igual a la matriz segunda que tenemos. Vamos a aplicar una propiedad de los determinantes. En primer lugar, yo sé por los determinantes que el determinante del producto menos uno por A es igual al determinante de la segunda matriz. ¿De acuerdo? El determinante de menos uno por A es igual al determinante de la segunda matriz. ¿Qué es lo que hago ahora? Observar un detalle. Por esta propiedad de los determinantes que me dice, que si yo tengo una matriz, el determinante del producto escalar de un escalar, del producto de un escalar, por la matriz, será igual al determinante de la matriz multiplicado por el escalar, por ese escalar elevado al orden de la matriz. Esa es una de las propiedades de los determinantes. Entonces, dado cuenta, tengo el escalar K que lo multiplico por la matriz. El determinante es K elevado a N, porque N es el orden de la matriz, por el determinante de A. Bien, si eso es así, resulta que el determinante de menos uno por A será menos uno elevado a seis por el determinante de A. Pero claro, está. Menos uno elevado a seis es uno. Es par, por lo tanto, es uno. ¿Qué me dice? Que el determinante de A es lo mismo que el determinante de la otra matriz. Utilizando las propiedades de los determinantes, acabamos de justificar que ambos son coincidentes, sin necesidad de tenerlo que calcular. Y así concluimos el ejercicio. Y así concluimos el ejercicio.